No puedo esperar a que esto se repita, quiero un broteazo, si necesitas lo puedo arreglar, va a no volverte a ver, me fascina tu cuerpo de sirenita, tu cuerpo de esta boquita, quiero que veas lo que te voy a hacer. Te voy a amar, te voy a convertir en animal, voy a sacar mis dosis de un cuar, toda la noche voy a hacerte mía, y como un león, voy a estar con un venador, vas a quedar rendida en mi colchón, después del arte toda la noche. Va chiquitito ahí nomás, dice, un corazón. Y eso es Noción Norteña, compadre. Y calale a la coche y vamos a drinking. No puedes ver a la cristo Se recorra que no te voy a dar No te voy a dar mano a la vez a ver Me fascina tu peito de ti Me voy a dar una boquita Porque no te digas lo que te voy a hacer Te voy a amar Me voy a convertir en el mar Y si te olvides de ti Toda la noche voy a ser mía Y que no te voy a dar una boquita No te voy a dar una boquita